¡Hola a todos! En este vídeo os voy a seguir hablando de Silhouette Cameo 4 y en concreto de algo que me habéis preguntado mucho que es la opción Madless o de corte sin tapete. Antes de empezar a hablaros de esto me gustaría recordaros, sobre todo a los que estéis interesados en Silhouette Cameo 4, que ya tengo publicado un vídeo más extenso donde os doy un montón de información sobre esta nueva máquina de Silhouette. Así que si no lo has visto te dejo el enlace en la caja de descripción del vídeo. Además de este vídeo que como digo es un poquito más largo, lo que estoy haciendo ahora es crear una serie de vídeos cortos de cosas que me parecen interesantes, como por ejemplo uno que hice sobre la cuchilla autoajustable Silhouette Cameo 4 o como por ejemplo este que es para resolver como digo una duda que me habéis preguntado. Así que dicho esto, ahora sí vamos a hablar de la opción Madless o corte sin tapete en Silhouette Cameo 4. Pero para poder hablar de esto primero hay que aclarar que los modelos anteriores de Cameo y Portrait, es decir Cameo 1, 2 y 3 y Portrait 1 y 2, ya se podía cortar determinados materiales sin utilizar el tapete de corte. ¿Y para qué nos sirve el cortar sin tapete de corte? Bueno pues generalmente o para poder cortar diseños más grandes del tamaño del tapete o para poder cortar más diseños de una sola vez. Pero no podíamos cortar cualquier material sin tapete de corte porque si yo cargo una cartulina directamente en la máquina, las piezas una vez que se vayan cortando se van a ir soltando de la lámina principal y probablemente se acaben atascando en algún sitio de la máquina. Así que por eso es importante saber que sólo se pueden cortar sin tapete aquellos materiales que llevan un papel, un liner, un papel protector trasero, que lo que va a hacer es mantener esas piezas para que no se muevan mientras se está realizando el corte. Así que una vez aclarado esto, que es importante saberlo, que ya podíamos cortar en modelos anteriores algunos materiales sin tapete de corte, como es el caso de los vinilos, vamos a ver esta opción de Silhouette Cameo 4 del corte sin tapete. Y es que precisamente lo que nos va a permitir es cortar esos materiales que en otras máquinas nos daban problemas, es decir, las cartulinas y los papeles. Por lo que os contaba de que si cargamos directamente una cartulina y empieza a cortar, lo más probable es que esa pieza se acabe soltando y acabe en cualquier sitio de la máquina. ¿Qué es lo que va a hacer Silhouette Cameo 4? Bueno, pues Silhouette Cameo 4 tiene un sistema de forma conjunta con el programa de Silhouette Studio, que lo que va a hacer es que en determinadas zonas va a hacer un corte más superficial, lo he marcado aquí, veis que aquí se separa y aquí no, va a hacer un corte más superficial para que esta pieza que queremos cortar no se suelte de la lámina principal y no nos ocurra el problema que teníamos aquí. Así que ese es el sistema que consiste en determinadas zonas, hacer un corte superficial, otras zonas normal, daría otro corte superficial y así las piezas se quedan unidas. Pero como estoy segura de que queréis verlo, lo que voy a hacer es cargar una hoja en la máquina e ir al programa para ver esa nueva opción automática que tiene Silhouette Cameo. Muy importante, cuando cargamos el material sin tapete de corte, hay que asegurarse de que los rodillos sujetan perfectamente el material. Así que voy a dejar cargada mi hoja. Y vamos al programa de Silhouette Studio para configurar correctamente nuestro documento, es decir, sin tapete de corte, colocar nuestros diseños, en mi caso voy a poner unos de muestra, no voy a llenar toda la hoja para que el corte no se haga muy largo. Y ahora lo más importante sería ir a los ajustes de corte y teniendo conectada la Cameo 4, en las opciones avanzadas, donde dice Más, nos va a salir una nueva opción que dice Madless. En esta opción, aparte de los botones de activación y desactivación, lo que tenemos es una serie de parámetros que nos van a permitir combinar la distancia a la que queremos que nos haga esas zonas de corte más superficial, cómo de grandes queremos que sean esos cortes de las zonas superficiales, qué presión queremos que dé para ver si el corte es más profundo o menos profundo, así que podemos jugar con todos estos parámetros. No os preocupéis, que si es necesario, más adelante haré un vídeo más detallado. Bueno, pues una vez que lo tenemos activada la opción de Madless, simplemente tenemos que darle al botón de enviar. Descargamos. Descargamos. Y vemos que sale toda la hoja al completo, pero no sé si se puede apreciar que están los cortes. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ahora para separar estas piezas? Pues hacerlo de forma manual. Voy a apoyarme en la mesa. Y aquí es donde vamos a ver que, aunque este sistema tiene ventajas, también tiene inconvenientes. Ahora no puedo sacar el de dentro, ya estaría. Y es que esas zonas donde hace menos presión en el corte, luego va a suponer que al retirarlo se va a quedar de esta manera. Así que es cierto que he probado distintos tipos de cartulina y en algunos se nota más que en otros. Pero tenemos este problema de no tener los cortes tan perfectos como cuando trabajamos con el tapete de corte. Así que esto es cuestión de luego ir con paciencia retirando las piezas. Y lógicamente también hay que tener en cuenta qué tipo de diseño vamos a utilizar con este sistema MADLESS. No tiene sentido hacer esto con diseños con mucho detalle porque luego habría que romper todas esas piezas internas y sería muy laborioso. Así que hay que tener en cuenta eso. Y por lo demás, pues ya veis cómo es el sistema. También, por ejemplo, si hubiese separado más los diseños me hubiese costado menos romper las zonas porque esta es una zona muy pequeñita. Y como digo, ya iremos cogiendo el truco a esto y sobre todo viendo las utilidades. Porque, por ejemplo, como digo, para diseños con mucho detalle pues como que no lo veo, pero, por ejemplo, para gente que trabaja con esta máquina en escuelas, el poder llevar un pliego grande, por ejemplo, tamaño A3 con un montón de piezas precortadas, pero en la misma lámina y luego ir sacando las que necesite pues lógicamente sí que puede ser muy útil. Así que, bueno, esta es la opción MADLESS. Estoy deseando saber qué os parece y qué utilidad le veis. Pero antes de terminar el vídeo, porque tampoco quiero que quede muy largo os quiero comentar dos últimas cosas. La primera, esta opción de sin tapete o cortar sin tapete es opcional. Es decir, no significa que ahora todo haya que cortarlo sin tapete en Silhouette Cameo 4. Como digo, vamos a seguir teniendo el tapete y vamos a poder cortar todos los materiales que queramos con tapete. Pero tenemos esta nueva opción MADLESS para hacer este tipo de proyectos. También comentaros, que se me ha olvidado antes, que en este caso esto es una cartulina que solo está impresa por una cara, con lo cual se nota el interior de la fibra, que es por lo que he hecho este ejemplo, para que vieseis que, por ejemplo, en diseños, a lo mejor de impresión y corte, pues se vería mucho la trama interna blanca del papel, sobre todo cuanto más oscuro sea el color de lo impreso. Bueno, como os decía, importantísimo. El primer punto es que esta opción sin tapete es opcional. Y lo segundo es contestar a una pregunta que seguro que me vais a hacer y es que si no se puede utilizar esta opción en el resto de máquinas. La respuesta es sí y no. Voy a empezar por el no. Esta opción Madles se activa cuando tenemos conectada la Cameo 4 a nuestro Silhouette Studio, a nuestro programa Silhouette Studio. Es decir, que con los modelos anteriores no nos va a salir esta opción automática para que la máquina, sin que tengamos que hacerle nada al diseño, nos corte esas zonas más superficiales. Pero lo que sí que podemos hacer es buscar el truco, como siempre ocurre, que estas cosas nos agilizan la mente y nos hacen ver los trucos para las máquinas que ya tenemos, es que lo que podríamos hacer es modificar nuestro diseño para simular este trabajo que hace Silhouette Cameo 4. Podríamos o directamente cortar pequeñas zonas de las líneas con la goma de borrar para que haga una especie como de corte discontinuo, que haga un salto y por ahí no corte y sería la pieza de unión. O también se me ocurre que podríamos dividir las líneas de nuestro diseño y hacerles segmentos más pequeñitos y a esos segmentos darle una configuración de corte más superficial. Eso sería más parecido a este resultado. Así que bueno, ya me diréis qué os parece esta opción. También podéis dejarme en los comentarios preguntas que tengáis sobre otras cosas de Silhouette Cameo 4 así me da ideas para hacer vídeos y como os digo siempre darle un me gusta al vídeo sobre todo porque de verdad que os prometo que estoy intentando hacer vídeos sobre Silhouette Cameo 4 lo más rápido que puedo que os recuerdo que yo tampoco conozco la máquina y estoy aprendiendo a usarla. Suscribiros a mi canal y así no os perdéis ningún vídeo que publique. Y lo que os digo siempre nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!